El fin de semana estuviste mal, llorando. Por mi culpa se quedan sin trabajo muchas personas. Pero yo pensé que me podían reemplazar. Una madre se reemplaza, una actriz de mi edad. Yo creo que sí, pueden pensar en algún nombre. Pero no se hace el proyecto. ¿Y qué te dijo Fede? No sé si se puede contar. Fede dijo, ante todo está tu salud, me dijo. Tu tranquilidad y tu felicidad. Yo sé que sos feliz haciendo Mañanísima. Y sabe que adoro a Guido Casca. Y adoro hacer ocho escalones, porque me encanta hacerlo. Estoy sentada en ocho escalones. Tengo que usar mi cabeza, pero no tengo que moverme como me muevo acá, que dejo todo. Pero acá lo dejo todo, pero después hago dos programas grabados que no requieren de mi energía total. No podía hacerlo. Y entonces me siento muy triste, muy adentro mío. Ahora voy a seguir trabajando y no es que hago una falsa. Le pongo toda la energía, la alegría y el trabajo. No, 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 perdón, estuviste llorando todo el fin de semana. Sí, lloré un montonazo. Y le pido disculpas a mi hijo, porque él dejó de lado mucho trabajo para hacer conmigo. Y yo de verdad le digo, chicos, pido disculpas a los actores. Yo nunca hice esto. Nunca me fui de un espectáculo. Quizás me echaron o me fui porque estuve enferma. Pero esto nunca lo hice. Esto es la primera vez. Estoy enojada conmigo, triste conmigo. Gracias. Gracias por ver el video.